De una vez, amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez, nada más, se entregue el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez, amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbre el camino de mi soledad. No hace falta que salga la luna, va a venir a cantar mi canción. No hace falta que el cielo esté lindo, va a venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión. Dios, que te quiero con toda mi alma, que soy esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor. Y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracho, a decirte cositas de amor. Tú, tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brinda en tonos. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón. Y que a veces me siento poeta, y hoy vengo a cantarte mis besos de amor. Quiero ver, otra vez, tus ojitos de noche y serena. Quiero oír, otra vez, tus palabras comando mi pena. Quiero ser, otra vez, el que inquieta la paz de tus sueños. Con la voz amorosa, de un cariño borracho y en sueño. Y quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has hecho muy esquiva, cuidaba la desconfianza. No hay razón, dulce bien, que me trates como a un extraño. Siempre soy el que he sido. Mira prieta, mira prieta, me pagas un gaño. Mira negra, me harás mucho daño. La canción por José Alfredo Jiménez. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor lo reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste un negro camino como un peregrino sin rumbos ni fe. Y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Por apasionado, y anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se cree. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Mi vida, triste jardín, tuve el encanto de tus perfumes y tu carní. Brotaste de la ilusión, y perfumaste con tu recuerdo mi corazón. Rosa palpitante, divina rosa que encendió mi amor. Eres en mi vida, remedio de la herida que otro amor dejó. Rosa. Rosa, deslumbrante, que en un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que encendió mi amor. Rosa palpitante, divina rosa que encendió mi amor. Eres en mi vida, remedio de la herida que otro amor dejó. Sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaría la loca, apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón de boca. Pero a pesar de todo, yo te quiero, pero a pesar de todo, yo te adoro. Aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca. Quiero cantarte, mujer, mi más hermosa canción. Porque eres tú, mi querés, reina de mi corazón. No me abandones mi bien, que eres todo mi querés. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querés. Mujer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le distes tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querés. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Y a todo el corazón te lo entregué mi bien. Eres mi ser, eres mi ser, eres mi Dios, eres mi amor. Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se liba en puro tomar. Jurán que en el mismo cielo se estremecían. Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cantaba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cantaba! De pasión mortal moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas De par en par Cura que no es otra paloma Más que su alma Que todavía le espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, no llores Las piedras jamás, paloma Que van a saber de amores Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú Paloma ya no llores Noche, noche, te llama el amor Noche, noche, eres una flor En la noche de amor Te canta el trovador Negra, negra consentida Negra, negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida Negra consentida Y todo por ti Negra, negra consentida Negra de mi vida Deja de llorar Mira, que mi pecho amante Y esta rebosante De felicidad A bien comprende Lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todos Me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y alma Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué amarguras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Apaliré Si una man no le ha invadido Tu pecho de mujer Te atormentaba Si en tus divinos ojos Verde cabe Adivina Que estoy apasionado Adivina Que estoy Enamorado Dime Si tu boca De minuto panal Pequeñito panal No es para mí Habla Habla De mi pena Dime Si tu dolor No es solo de este amor Enfrenes Si Sueño Con el beso Que te cautivará Rompiendo el bacará De tu tristeza Y enamorado De lo imposible Rosa Que se marchitó Clar Letra Letra Y música De Ustín Lara Tus pupilas Serán De juego Tus pupilas Serán De luz Y la sombra De tus ojeras Sería un pedazo De cielo azul La luz Que de tus ojos Robé La miel De tus labios Bebí El mármol De tu carne Acaricié Los rizos De tu frente Sacudí Y formé Con tu luz Un altar Y en él Mis flores Ofrecí Tuve Mi camino Iluminar Con la luz De tus ojos Me robé La miel De tus labios Bebí El mármol De tu carne Acaricié Los rizos De tu frente Sacudí Y formé Con tu luz Un altar Y en él Mis flores Sobre ti Tuve Mi camino Iluminar Con la luz De tus ojos Me robé Esta canción Se llama Un mundo raro Por José Alfredo Gilmín Cuando te hablen De amor Y de ilusiones Y te ofrezcan Un sol Un cielo Entero Si te acuerdas De mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no me entiendes de amar Y que nunca has amado Porque yo A donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Voy a cantarles una canción Por Tata Nacho Nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Pensé que me amaras Cómo iba a pensarlo Tan pobre que soy Tan pobre que soy Tan pobre que soy Cielo Que al fin me escuchó Nunca, nunca, nunca Pensé que tus labios Me hicieran caricias Que tanto anhelé Cómo iba a pensarlo Escucho Yo ya no me acuerdo Ni quiero acordarme De tantas tristezas Y tanto dolor Tu amor Tu amor y mi dicha Dueñas de mi vida Han hecho que olvide Lo que yo sufrí Nunca, nunca, nunca Creí merecerte Y ahora que eres Y ahora que eres mía Ya no sé qué hacer Y porque eres buena Porque eres bonita Te entro los restos De que fue mi amor Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura Encendida Yo sé que nunca Llegaría a la loca Apasionada fuente De tu vida Yo sé Que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te invoca Pero a pesar De todo Yo te quiero Pero a pesar De todo Yo te amo Aunque nunca Besar Pueda Tu boca Aunque nunca Besar Pueda Tu boca Que lejos Que lejos Del suelo Donde He nacido Inmensa Nostalgia De mi Pensamiento Y al verme Y al verme Tan sola Y triste Yo vivo Yo vivo Sin luz Sin amor Y al verme Tan solo Y triste Cual hoja Al viento Quisiera Llorar Quisiera Quisiera Morir De sentimiento Donde Donde amigo En el portal Allí en el Frente En el Cárdeno Una fuente Y en la Fuente Un caracol Piedras La tienen Cubierta Un jazmín Allí en la Huerta Que en las Bardas Ya cubrió En el Portal Una Maca En el Corral Una Vaca Allí adentro Mi Perro Y yo Bajo Un ramo Que la Tupe La Virgen De Guadalupe Que está La sala Al entrar Ella Me Cuida Si Duermo Me Vela Que Estoy Enfermo Y me Ayuda A cosechar Más Adentro Está La Cama Muy Rororosa Retama Limpiecita Como Usted Tengo También Un Armario Un Espejo Y Un Canario Que en La Feria Me Merqué Posen Todo Lo Que Es Bonita Es Muy Chula Mi Casita Siento Al Verla No Sé Qué Me Metido A La Cabeza Que Hay Allí Mucha Tristeza Creo Que Es Porque Falta Usted Me Me Hace Falta Allí Una Cosa Muchitita Muy Graciosa Más O Menos Como Usted Pa' Que Cante 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 Canario Eche Ropa En El Armario Y Aprenda Lo Que Yo Sé Y Si Usted Quiere La Convido Pa' Que Visite Ese Nido Que Está Bajo Del Cigar Le Eche La Silla Lucero Él Nos Llevará Ligero Hasta El Medio Del Corral Y Si La Noche Nos Coge Hay Tormenta Que Nos Moje Tenga Usted Confianza En Dios Que En Casa Chiquilla Extraña No Nos Faltará Una Maña Pa' Vivir Allí Los Dos Esta Cacés Es Está Compuesto Con Puras Canciones De La Señora Sara Sánchez Viuda De Vega Para Para Su Hijo Pascual Vega Para Que Tenga Un Recuerdo Para Cuando Yo Falte Se Lo Aguarde Como Un Recuerdo De Su Madre Que Tanto Que Lo Estima Para Cuando Alguna Vez Que Dios Me Recoja Recuerde Que Su Madre Se Las Cantó Para Siempre Para Que Tenga Un Recuerdo De Su Madre Por Tener Los Años Que Tiene Ses Sesenta Y Siete Años De Edad Para Que Lo Aguarde Siempre Con Cariño Y Con Mucho Recuerdo De Su Mamacita Que Tanto Que Lo Aprecia A Él Y A Su Esposa Y A Sus Hijitos Espero Que Sea De Su Agrado Y Que Le Haya Gustado Mucho Que Las Se Las Grabó El Día Siete De Junio De 1981 Y Adiós Le Digo Con Todo Mi Corazón Ya Dime Muchas Caras Dime Que Ya Había Terminado Mire Que Nunca Volverá Yo Voy A Caras Dime Dime свид Dime Siete Dime Dime Gracias.